Te dije que no, ahí está. Hice un guión de zapata. Fue con una... Mi desaparecido, mi querido amigo. Me gustaba de azonar. Le dije, oiga. Ah, ese zapata. Y yo, no. Se le empezó a 93 kilos. Y dije, mire me pasó. No, no. Se va, se enflaca. Se pone flaco. Se adelgaza. Porque no hay hombres de caballo en el sitio. Estos hombres de caballo. Mi zapata era muy de caballo. Muy arreglado. En total que, pues dije yo, sí, pero cuesta muchísimo dinero. No, no, nosotros tenemos un dinero para hacer películas de aliento. La ponemos al 85%, usted el 15%. Cuando se termina la película, se exige, la película es suya. Lo único que manejo la palencia es estar en una nación. A ver, sí, entonces él me mandó con Emilio Rabasa a que le financiara. En total que no le financiara, hice la película. Y no me importó, sufrí mucho. La película, cuando yo decidí Nueva York, para la Tony Centro y Fox, que iban a dar un millón de dólares, el dólar estaba a dos cincuenta, un millón de dólares a cuenta de la distribución, a cuenta de la distribución de la película. Pero cuando la vi un licenciado en buena palencia, me hizo 17 cortes. Porque yo la hice en el 69, estaba muy cerca del 68. La creyendo subversiva. Eso es muy importante. La creyendo subversiva. Total que, pues soy también muy amigo del señor licenciado, vamos a ver por ti, me dispensa su amistad. Le digo, oiga, la cineteca está en todos los cortes de la película, yo a usted digo, no, no, señor, no la veo. Pero sin verla, le autorizo para que le pongan. Vuelva a poner toda, este... La de arma. Sí, la de arma. Para visión. Hecha el tecnicolor. Y no la muera. Decime maravillas. Decime no sé qué. Le van a dar una tora con los proyectores. No, señor. Le van a dar 50 copias. Pues yo no sé lo que tuvo. No la quería. Y también me traje premios. Y hasta ahorita, tan como me la había prohibido el licenciado en la palencia, se sigue exigiendo en Europa. ¿Fue Díaz Ordaz el que le dijo que sin verla autorizaba que la repusiera toda? No. Ah, ya fue López Portillo. Ya fue López Portillo. Con tiros de aquí para jorobarme, para cuando yo salía, salía cansado. Y Zapata nunca fue un triunfador. Zapata siempre fue un perdedor. Perseguido. Tuvo ideólogos que le pusieron tierra y libertad, como Francisco Viglia. Pero, mi idea es que Zapata siempre fue un perdedor. Un revolucionario, un hombre con una idea nueva, de tierra y libertad. Pero ahorita vas a ver que hay más de 110 millones de hectáreas que no producen nada. Me llamo muy linda al general de las Lázaro Cárdenas. La tierra para los que la trabajan. Pero ya no la trabajan. Todos los que la trabajan están en Estados Unidos. Desde el Ministerio de Díaz Ordaz, para atrás tantito. Porque éramos autosuficientes. En arroz, en soya, en garbanzo, en maíz. Éramos autosuficientes. Ahora todos no importamos. Y las tierras están vacías. Es lógico. Van aquí y aquí nos pagan 250 pesos en un campesino. Se va a Estados Unidos y se dan 40, 50 dólares. Es más pesado de lo que yo creí. Hallar una idea y pelear por ella. Una idea ni grande ni chica. Una idea no más. La tierra para quien la trabaja. El Emiliano Zapata. Una de las producciones más importantes de la cinematografía mundial. Ganadora de premios internacionales de cine. ¡Viva Don Pablo Escapón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Patricio Leyva! ¡Viva! ¡Al conudos! ¡Al conudos! ¡Al conudos! Esta no es solo la historia del caudillo. Sino la historia de todo un pueblo que creyó en sus ideales. Los campesinos, para no morirse de hambre, tienen que trabajar con funciones de las haciendas. De esta manera los hacendados se quedan con la tierra y con los hombres que la trabajan. Emiliano Zapata. El hombre. La leyenda. La película más impresionante sobre la revolución mexicana. Señor Madero. Yo no entré a la revolución para hacerme hacendado. Y según se ve que lo que tenía que hacer. Apenas empieza. Están en cuerdas. Matan a diez. Se levantarán mil. Una superproducción interpretada magistralmente por Antonio Aguilar. Y un reparto sensacional. ¡Hasta vencer! ¡O morir! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!